Bueno, la experiencia de teletrabajo ha sido la mejor, porque es poder tener los dos mundos, el mundo ideal de mamá, de un poco profesional en casa y cumplir también con ese otro lado, con ese otro ámbito como mujer periodista. Yo creo que por el mundo, por el medio ambiente, por el bien de cada uno de nosotros, por la mutación de las formas de trabajo, es el escenario adecuado para que mucha gente le apueste. Manejas tu tiempo, manejas tus horarios, trabajas más, ojo, es posible que trabajes más, pero eres más feliz porque controlas tu vida.